Aquí le tengo la prueba de que Colón era lo peor de lo peor de Europa. Esta es la prueba. Si hubiera sido en uno de los países de América, esas naranjas no estuvieran ahí. Yo me imagino los praditos y esos barrios de Santo Domingo. El hecho de que usted vea eso aquí en Europa y que la gente no coja una fruta, que mejor prefiera ir al supermercado y comprarla, significa la cultura de honestidad que tienen por lo menos aquí en Italia. Como pueden ver, ahí esas frutas se maduran, se caen. Pero yo sé que en un país, en cualquier país de Centroamérica, no tuviera una fruta de esas ahí. Por eso digo que Colón era lo peor de Europa. Importaron a América lo peor de Europa. Comenzó Colón a cambiar el pejito por oro y enseñar a la gente a robar. Entonces Colón fue que no maleducó. El problema no es la cultura de ahora, sino que Colón nos enseñó a robar. Así que ya lo saben. La diferencia entre América y Europa, la cultura de honestidad, donde las frutas se maduran en la calle, fácilmente podríamos decir, Mira, mira, lo puedo coger de aquí y sacarlo. Mira este que está maduro. Vamos a cogerlo. Mira, y por ahí cabe. Pero no, ella. Mira esta naranja. Guau, qué grande. Pero no. Realmente la gente de aquí de Italia no tiene esa cultura. Y por eso ustedes ven en los patios muchas frutas y la gente no le pone la mano. Como pueden ver, ahí todos son limones. Una persona de América diría, bueno, con esos limones en la noche, yo los busco y hago par de mil pesos. Pero no aquí. Aquí no le ponen la mano a eso. No tienen, no tienen ese problema. O sea, si ya ustedes saben. Colón es el culpable de todo lo malo que nos está pasando nosotros en América. Limones. Y aparte de eso, la puerta de adelante siempre está abierta. O sea, eso es como una calle. Eso es libre ahí. Ahí no hay candado. Usted puede cruzar la pared de aquel lado. Y ve esa naranja así en la calle. La gente no se mete con eso. La gente no la coge, no la tumba. Eso es por la cultura de honestidad. Por eso que los países como Japón, Singapur y parte de Europa viven la vida más tranquila. ¿Por qué? Porque tienen una cultura de honestidad. Y no cogen lo ajeno. Prefieren comprarlo. Mientras que los países más pobres son aquellos que no tienen honestidad. Son aquellos que matan para quitarle lo del otro. Y por eso siempre van a vivir jodidos. Porque la honestidad es lo más importante para una persona. Cuando la persona pierde la honestidad, se daña todo. Se daña la familia, se daña el trabajo. Una persona deshonesta no conserva su trabajo. Ni su familia tampoco. Así que yo les recomiendo a ustedes que se... O a nosotros, los latinos, los americanos. Que copien lo bueno de aquí, de parte de Europa. Para implementarlo allá en nuestro país. Les recomiendo que... Que cosechemos una cultura de honestidad. Porque a la larga, la honestidad nos lleva a prosperar y a ser mejor país. La educación floja, floja, floja con la honestidad. Parte de la culpa de gobierno. Pero la mayor parte de la sociedad, de la cultura, de robos que nos han enseñado. En mi país, todos los gobiernos cultivan la mentira. Su mayor riqueza es la mentira. Por eso siempre vivimos pobres. Por eso no tenemos ninguno de los servicios buenos. Por eso nos roban los gobiernos. Porque no hay honestidad. En otros países lo meten presos por hablar mentira. Y los países de América lo premian. Porque se roban todo y salen libres. Hacen lo que sean y nunca caen presos. Pero sí, señores. Este consejo fue... O esta breve... Palabra es para decir que Colón no engañó. Colón no enseñó a robar. Mientras que en su país existe la honestidad. ¿Por qué Colón no nos enseñó la honestidad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un país corrupto, un país sin honestidad, es más fácil de manejar. Porque un ladrón es más fácil de usted controlarlo. Porque un ladrón sabe que no tiene derecho. Por eso lo utilizan. Porque no tiene derecho. Entonces si el pueblo no se siente sin derecho. Si el pueblo no es honesto. Pues es más fácil de controlar. Es más fácil de hacer lo que ellos quieran con el pueblo. Por eso es más fácil enseñarle a ser corrupto. Para que sean más manejables. Más fácil de manejar. Así que ese es todo por hoy. Esto es parte de la diferencia de Europa y América. La honestidad. Chao, chao. Bye.